Estamos haciendo una cadena de personas que quieran luchar contra el delito de trata de personas. ¿Qué tiene que hacer? Ponerse las gafas y tomarse una foto como muestra de que tiene los ojos bien abiertos. Esa foto debe enviarla al numeral Ojo a la Trata y al Twitter arroba Cancillería Col. Yo ya me las puse, Ojo a la Trata, ayúdenos a multiplicar este mensaje.